Fue en la compa en el CS Y tenía ganas de algo que tenga un poquito de acción Y dije, bueno, vamos a jugar un... Ufff Un salario, un sin nadie Un andarle Me pasé hasta con ayer Para que de terror todo Todo lo que hice De terror todo Me dejó un par de masitas Para después Tal vez podría arreglar el mate Si, eso es lo que voy a hacer Mientras se pone esto Y voy a apreciar algo Una mesa Inmueve a llevar la mesa Un salario De terror todo De terror todo De terror todo De terror todo Hay diez De terror todo fisico Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya sé que hay ahí uno. Gracias. 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 De esta mañana. ¿Señores? ¿Será hasta otra ocasión? Sí, sí. No aparece nada. Nada de nada. ¿Dónde están las motos, los bubis, cuando lo necesitamos, no? ¿Esa camioneta arranca? Igual ya la tengo encima ¿Esa camioneta arranca? ¿Qué va a arrancar esa camioneta? Chaito, hermana Si no hay una moto, nada Algo Mirá que corrí como condenado Subí montaña, bajé montaña Vine y fui Lo importante es no dejar de intentar Yo no dejo de intentar Mateo único, rito del mapa Ya me agarra el rayo La electricidad, la electroestática No, todos los móviles están ahí abajo Oh, mira Eh, la montaña Si yo bajo por la montaña Por esa parte Y voy para allá en una de esas ¿Quién te dice? Ya me agarra Hasta donde dé Aquí 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 No, si me va a ser Ya se que para allá ¿Y eso que está allá? ¿Qué es en la moto? Moto, 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 moto Nada Moto, nada Veo una camioneta Pero No creo que me sirve mucho Ah, estoy hiper en aroma del peludo Bueno Esa moto está rata Bueno Lo importante es intentar Estoy mandando como condenado Pero como se puede ver No llego Pelotudo Pero bueno No llego No, 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 no. No me notas en contra. Bueno. Dicenme que tengo un botiquín o algo porque estoy hasta la re pelota. Debes dar a vos que son mejor. Derecho y hecho. ¿Quién lo hubiera dicho, Johnny? Un minuto. Voy a recolectar cosas después. No quiero, me voy a pasar lo mismo. Perdón. Persevera y triunfarás. No te rinda y lo verás. Ahí lo tenés. Pa, pa, nos vemos. Y tiró el hijo de puta ese. Lo vimos. Ya te dios, pero Daria es segura. No te rinda. 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 Te rinda. No te rinda. Y ya está. Y ya vos te quiero, la que no te quiero es... Aunque me puede servir. Vamos a agarrarte y vamos a sacarte. Ahora sí. Vamos a cambiarte. Y ahora sí. Tic, 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 tic. No sé dónde me están tirando. Pingui que es para pistola. Y vamos a hacer una cosa. ¿Estoy dentro o estoy dentro? Estoy remiando. No. Esto tiene ruedas. No. 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 No estoy tan lejos. ¡Vamos! ¡Vamos! Listo, ya sé que ahí va uno. Y haciendo el máximo ruido posible. Bueno, quedé entre los catorce últimos. Para saber ahí triunfarás, como decía. Necesito que mueran cuatro más para estar en el top ten. No estoy tan lejos. Y acá lo veo. Ahí hay una allá arriba de la colina. Hay una allá arriba también. Yo me voy a meter en esas casitas. Espera. 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 Peque. Unas. 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 1,4,5 1,4,5 1,4,5 1,4,5 1,4,5 1,4,5 Para ir lo más a sangre posible Y yo voy rondando De la mejor manera posible 11 1 más Para estar dentro del torneo Y para demostrar Que si uno no deja de intentarlo Algo puede salir Top 10 Y este me gusta Y este me gusta Estamos llegando a la casa del señor Aquí han 8 Y este me gusta 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 No puede ser Si le retire Al hijo de puta ¿Qué es esto? A ver Ah, mirá el arma que tenía Le saqué el chaleco por lo menos Por hijo de puta Pero bueno, pero no, no... Gracias. Gracias. Vamos a sacar el agua, a hacer mate. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Quiera mítida de personas que ¿entend gdzie? Esto se va a poner divertido. Acero potri. Terraza perro. Terraza perro. Terraza perro. Terraza perro. Me hizo mierda. Que hijo de puta, si ya sabia. Me la complique solo. No, ni lo toque. Una mas. Una mas. Una mas. Una mas. Una mas. Última. Cómo me cabía el pinocho. ¿Será porque no le di ningún mordiquito a uno de estos hambuchitos espectaculares de queso cream y verduras asadas? No sé. No sé. Y si pruebo. Y si pruebo. No, 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 no. Hmm. Esto está especial. Uh, me entró ojo. A ver... Vestíbulo. Aceptar, pará. Aceptar, pará. Aceptar. 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 Hola. ¿Me escuchas, ojito? Hola. Ojo. Aceptar. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, ojito? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No, no te escucho. ¿Me escuchas? ¿Y pone iniciar chat de voz o no sé? Pero a mí no me parece que vos estás con el chat. Hola. Ahí te escucho, ahí te escucho Bárbaro. Ahí está. Ahí te escucho. Era el micrófono, el micrófono estaba desactivado. ¿Dónde querés? ¿Ahí? Sí. Dale. ¿Qué onda vos todo el tiempo? Está andando Ambrose. Estoy en términos durosos un ratito. Pero estoy estremeando. Saltamos. Saltamos tres. Dos. Uno. Recién. Dije, bueno, vamos a ver quién está FK. Ven que ya está el final. Todos jugando. No, un montón, viste. Pero justo un par se empezaron a mover. Dije, uh. Agarré un arma, maté a uno. Y de golpe... Uh, acá está. Estaba en la otra parte del mapa. Boludo, no encontré un solo vehículo. Me corrí todo el mapa. Estaba por morilla. Y encontré una camioneta. Ya con menos de la mitad de vida. Y llegué. Y terminé quedando entre los últimos seis, boludo. En el último segundo. Yo, boludo. ¿Cómo me cuesta pegar acá en este juego, boludo? Es que es otra cosa, boludo. Es una mentira total igual, eh. Y tiene un poco más de realismo la caída de la arma y esas boludeces, pero... Sí, no sé decir realismo. Porque algunas cosas pegan un montón y otras cosas no pegan nada. ¿Sos vos? Ah, eso sí, boludo. Sí, yo rompí. Sí, en ese sentido sí, peto. Ay, qué leve. Está vos. ¿Qué encontraste? Una M16. Tengo chaleco nivel 1 acá. Yo estoy en la búsqueda de siempre, ¿no? La famosa y querida mochila. Bueno, yo que encontré algún arma. Ah, no, no. Ah, sí, un ato, amigo. Listo. Tengo mochila. No, no, no. ¿Qué vao? Ponela. Eh? Lo voy a ver. ¿Qué hay que atarlo? Sí. Sí. Para poner pupun, para ponerla como pupun. Sí. ¿Quieres jugar pupun? ¿Está con pupun mamá? Sí, pero la pone a esta. No, yo estoy jugando pupun acá. Ah, me pone acá a la pupun. Dale, juega. ¿Sos vos? Sí. Sí, estoy corriendo yo. Che, te aviso. Todos los que cayeron allá en la ciudad. Sí. Van a venir para acá. Por donde cierra el círculo. Yo estoy buscando un casco. O un chaleco. Eh, chaleco. La otra. Voy para la otra casa enfrente donde estás vos. Decime si hay algo ahí interesante. Dale. Tengo mochila. No tengo nada. Hay una tomigana acá arriba. ¿Tenés mochila vos, sí? Acá... Sí, sí. Tengo un aca. Uh, aca. Me gusta. Sí. Igual me parece que... Tengo una mira a punto rojo, si querés. Acá agarra una escopeta. Papi. Acá arriba también hay. Papi, mirá. Sácalo. Me agarrá... No, ahí voy, ahí voy yo. Quieto, malo. Bueno, dale. A ver si encuentro... Agarro un poco más de balas de... La escopeta. ¿De qué? Acá arriba hay cartucho. Voy. Sí, de acá. Mmm... No, qué pedo. Ahí está. Acá tiene el punto rojo. Ah, estamos cerca del círculo. Sí, no estamos mal. El tema es que esas dos armas van a usar lo mismo. Vamos, vamos, vamos. ¿Sabés qué? No, estaba pensándola acá. Che, me parece que ahí hay una... ¿Qué otra arma tiene? Una M16. Ah. No, usan tinta bala. 5.56. 7.62. Ah, tenés razón. Eso ya me lo comí todo. Ah, me imagino y lo está todo abierto. ¿Vamos por la línea? Vamos por la línea. Vamos por la línea. Pero vamos mirando para atrás. Papi. Dale. Vos mirá para atrás, yo miro para adelante. Gracias, sí. Sí, mucho no veo igual porque estoy... Estoy con cosas. Con las casas de metal. Dame un segundo. ¿Qué pasa, Mau? Ahí va. Ahí anda. Juli. Nadie, vos venís, vos venís. Vamos, vamos, vamos. Pará. Vamos, que si nos... Están de lejos, así que no nos van a poder disparar. Con algo centramos el círculo y ahí enviamos para atrás. Uh. ¿Está parado? No, no, pero alto el tiroteo se armó. ¿Lo escuchaste? Ahí, bien, bien de fondo. Sí, sí. Sí. Murieron un montón juntos. ¿Viste la que compartí, el chabón que se hace el muerto y te mata adentro el coche? Es muy buena, boludo. Muy buena. Es para hacerla. Te metes a un coche que tenga un arbustito, te tapa ahí. Lo hice. ¿Vamos despacio estas dos? Dale. Total, estamos al lado. No tengo chaleco, tengo mochila uno, no tengo casco. Estoy en bola. Por así decirlo. Caminá, caminá. Nadie. Mirá, acá tenés un chaleco nivel 2. ¿Vos tenés? Sí. Ah, ahí voy. Hop. En la casa no hay de nada. No. Eh, ¿vos tenés botiquín? Tengo unas venas, no. Toma. Te tiro un botiquín. Vale. ¿Agraste? Sí, sí. Bueno, yo otro día en una partida me dice, ¿vos sabés que cerró para la isla, boludo? Es un pijazo. Cerró para la isla y está del otro lado. Y venía, venía bien, venía bien. Ah, lo cerró para la isla. Estás en la isla, te querés matar. Porque tenés que esperar un montón. No, pero boludo, de primera. ¿Sabés cómo espero que vengan todos nadando? Los recago a tiro. Y bueno, en fin. Estuve aquí nadando. Uh, estamos. Zona roja. Y terminé cosa. Terminé muriendo por la zona roja. Eh, por el circo sur. Hay un auto al lado nuestro. Sí, lo vi. Voy a entrar acá. Viene en el borde de la zona, ¿no? Sí. Chaleco nivel 1. Una lompa. Viene en el pedo. No sirve para mirarme. Te estoy mirando desde acá, dale. Vos andás que yo te curo. Dale. Chaleco nivel 2. Viene en el cauto. Mira nivel 2. ¿Querés que agarre el auto? Para que hagamos la del auto. Acá tengo un casco nivel 1. Ahí voy. Mira 8X. ¿Agrás el auto? Sí. Ah. Para hacer la de... No estoy. Eh. Auto, auto. Sí, sí. Está acá. Sí. Es un buggy. Sí, sí. Subí arriba que nos trincheramos acá arriba. Está acá. Mirá como me vio más atrás. A mí me tiré, te tiré, te tiré, te tiré. Están abajo los dos. Sí, sí. A uno no sabés cómo le di. Sí. Sí, yo ahí le pegué a uno mal. Se está inyectando. Sí, no, pero... Me está robando. Sale de la casa. Salió de la casa. Uno. Está ahí. Entró. Salió. Estoy viendo mi cámara, ¿viste? Donde está mi caja. Sí. Punto ahora vos. Bien, 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 bien. Matalo, matalo. El otro lo dejaste inconsciente. Ah, no, lo maté de inconsciente. Me faltó ese. Mirá que a ese le tiré. Bien, bien. A ver la cámara de la muerte. Ahí me fijo. Qué justo, boludo. Me caía en el buggy el chabón. Dije a este, ¿sabés cómo lo entro? No sé por qué no puse el buggy. Ah, mirá. Vos la habías puesto y yo la habías puesto. Ahí entró. Yo no lo escuché con eso. Malísimo lo mío, boludo. Le pedé dos tiros. Oh, una más. Sí, sí. Dos tiros le pedé nomás. Bueno. Yo le pedo, boludo. Lo maté. Reconecto. Sí, a mí me tiró error recién. ¿Por qué no te voy a esperar? No. No, no, no. Sí, sí. No, no, no. Y no, a menos los dedos que me estés comiendo un sanguchito. Si se escucha, se nota que estás comiendo. ¿Vos con el laburo? Mucho laburo, pero... ...focalizando en lo que estoy estudiando. ¿Qué estás estudiando ahora? La carrera de coaching ontológico. Arranqué hace una semana, dos semanas. ¿Qué es coach? ¿Cuánto? Coach inontológico. Focalizado en el ser. Ah, mirá. ¿Y cómo vas a ser, jodido? Está bárbaro, me encanta. Me encanta. No es algo que sea... No es como cualquier cosa. Pero sirve mucho. Está bien. Mientras lo haga con ganas. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta. Bueno, vea. A ver. Elegí vos ahora. Déjame ver dónde salimos. Abajo de todo. Sí, sí. Déjame ver. Te pinta ahí. Dale. ¿Llegaremos? Sí, llegamos. Re tranqui. Dale, vamos ahí nomás. Estamos medio en el medio también. Vayamos juntos porque es un lugar bastante recurrido. Sí, por eso, por eso. Además, mandale zoom. Escuchá, el Cruz del Valle, mirá. Vamos, está bien lejito. Vos decís que vas a lejito que nos va en diagonal. Vamos, vamos ahí, vamos ahí. Bueno. Bueno, no, pero justo ahí no. Vamos acá. Dale. Que hay una casa. Saltamos. 3, 2, 1, va. Uff. ¿Hay gente vos? No. ¿Vos? No. Ahora yo estoy yendo para adelante, viste, pero... No, ahora sí, miré para atrás y no vi nada. Es verdad, eh. No veo a nadie. De primera lo último motó acá. Mal. No, boludo, estamos solo. Tenemos dos vagos allá a la izquierda en aquella ciudad. Tenemos una camioneta allá. Dos camionetas. Sí. Dos autos tenemos. Bueno, vamos a lootear todo. Estamos tranquilos. Mirá, allá a la izquierda cayeron. Ah, estamos re lejos, boludo. Y podía pasar. No, ya tengo... ¿Qué va? Sí. Mochila y casco. Tengo casco nomás. Y una escopeta. Y una escopeta. Y una escopeta chiquita, recortada. No. Acá hay una mochila más dos. Si querés. Dale, dale. Voy a ir reunido. Déjame que yo voy a mirar todo acá y... ... ... ... ... ... ... ... ... Saco, apretá suprimir, así sale tu... No me di cuenta, ahí está, ya lo sé. Saco, estoy con Delphi Upa. Hola, te escucho. Estoy con los abrinos, te voy a escuchar. Ah. Tiene, encima está con hipo, pobrecita. Ojalá, olá, olá, olá. Jajajaja. Jajajajaja. Hace... Ahí empezó. Vamos a gastar como el cólico, le duele la panza. A ver si la escuchás. Si, si. Es una guacha, ¿sabes que hice hasta ahora? Cólico por todos lados. Te duele, pobrecita, llora. Si, si. Por eso no estoy jugando más tampoco. Si, si. Y estos momentos son bastante complicados. Ah, por eso. Escuchame, si está más lejos, agarrame un auto, eh. Como vos quieras. Si, si. Si, si. Agarra un par de armas y te pasa a buscar. Dale. Dale, dale. Yo ya ahora... Ya salgo. Estoy ahí, trabito dentro de la casa. Por fin, boludo. Ah, no. Pensé que era un arma piola y nada que ver. Si. Si, dentro de todo, en este juego esta arma no es tan mala. En el counter la detesto. ¿Cuál es la UMP? Eh, la... Si, la UMP-9. No la puedo ver en el counter. Ja. Ahí. Ahí ya reactivé. Segundo. Ah. El auto este no va a arrancar, eh. El que pensé que teníamos. Si. O. Por mala mía. Ahora buscamos uno. Estamos muy lejos del círculo. Y si, si. Un cachito. Por fin. Un arma como la gente. Acá tengo una mochila más dos. ¿Tenés mochila más dos? Tengo más uno. No me voy a ir hasta allá, busco una mochila, ya voy a encontrarlo a otro lado. Ahora empiezo a lootear en otra casa. Bueno, acá encontré una AS-12K. Chalet como a uno. Está mal alignada como la gente, eh. El chalet como a dos. El otro día agarró un souffle y le contaba a Lu, mira más 15. Va, por 15. La gordita. Sí, me parece que después de los autos no arranca ninguno, perro. ¿Sí? ¿Cómo vamos a empezar a correr entonces? Se nos quedan 23 segundos, ¿o que sí? Ya, corre. Hay una posibilidad, la cual es correr en el sentido de la calle y ver encontrar algo. Puedo correr directamente para el lado del Zirbul, pero no vamos a llegar a ningún lado, me parece. No, 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 no. Vamos por ese, boludo. Yo dije, bueno, de última. No, bueno, en cualquiera de esos dos autos, ninguno de los dos autos arrancaba. Allá creo que hay una chata, eh. Sí, sí, acá hay una chata. Quedate por la calle que te paso a buscar por ti. Dale. Esperemos que no me maten porque estoy yendo para el lado que hicieron los dos. Allá encontré otro igual, si querés, eh. Ya está, ya está, ya llegó. Veníte por la calle que te voy pescando el área. Mirá el avión, mirá el avión. Sí, sí, lo estoy viendo. Ya está, ya está, ya está. Si lo tiran si lo tiran y lo tiran y lo tiran nomás. Si lo tiran y lo tiran y lo tiran nomás. Si lo tiran y lo tiran, agarren así, agarren el auto y vuelve corriendo. No tiró nada, eh. Metete adentro, metete adentro. Si te protegemos. Aparece. Andale derecho, yo estuve diciendo en el mapa. En esta no dobles, vos seguís largo por la calle. En esta no dobles, vos seguís. En la próxima que se pudo doblar a la izquierda, a ese de kilómetro 54. Pasando el cartel de Paris. Ahí si querés ya le podés ir doblando. ¿Qué es eso? A la izquierda, a la izquierda. Pará, ahí voy yo. Eh, dejame que manejo yo. Apreta CTRL... Eh, CTRL-2, ¿no? ¿Qué haces bañándote vos? ¡Mugrienta! Eh, pues está caliente el agua. Estoy. No paré de tiracambios. Igual voy a seguir un poquito, eh. No paremos acá. Y arrímate. Viste, ¿por qué no paramos acá? Qué regíos. Tranqui. ¿Vos derecho a esa casa blanca? Dale. A nada de arriba. De arriba, listo. Es preferible quedan en un plano alto, que ahí abajo si hay gente arriba. Teben. Bien, nouedes. Estamos un plabo. Se prendan bien, estamos安, así. I notan la espada. Ya está llegado, o sea las de lo siguiente negra. chile a nivel 1 recortada, botiquín, auxilio, gigante me regalaron el teclado mecánico, no pego una esa taqueta que asombrada me cambió mucho la posición de las teclas acá ya está todo luteo, no hay nada acá tengo un chaleco más 2, si querés voy, ¿dónde? acá donde estoy yo de arriba acá tengo, si querés, una S-12K yo tengo la misma acá si me warpeo un poco la S-12K que sería una escopeta si tira con la escopeta a un tiro, pero más potente, es como un fusil que tira perdigones no, pero tiene largo alcance medio no, largo alcance nunca perdigones nunca está bien che, tengo mira punto rojo, ¿te sirve? a ver si tengo no ah, sí, sí, me sirve vení que te tiro uno pará, me estoy tomando una gatita ¿por qué? porque tengo 6 a ver si no, pero déjame que yo no tengo qué que? que relata? claro, me hubiera dejado para si no sacan vida va, si perdemos lo gris ¡uhh! metíte dentro Por eso te decían, nos quedamos acá Ni lo habia visto, boludo A ver si puedo prender la radio Quedamos afuera Si, estamos cerca Ahora estamos bien en el centro del puerto rojo Si Es más, me voló la puerta Escuchame, ¿que hacemos? ¿seguimos a pata? Si, si, si Ya está, a partir de ahora todo a pata Si, si, por eso ¿En serio lo tiró? ¿De dónde lo tiró? No, no, a mi no Para mi nos están viendo y nos están tirando Quedate quieto y te tiene que pegar el tiro serio ¿Pero? Jejejeje Estas subió barro Mirá, en el 20 hay un auto pasando, deben estar disparando ese En el 20, para allá No, vos no lo ve No Estaba lejos, lejos Deben haber estado disparando ese Oh, voy a la gráfica Ah, esta también me gusta ¿Dónde estamos? Tiene ojo a la izquierda, Potri El auto iba para la izquierda Ok ¿Te querés meter acá? Si, en la primer casa Si, en la primer casa Shhh Ah, me parece que viene el auto Está cerca, eh Si, si Andate por ahí, me mando por el otro lado Vale ¿Te cerraste? Si Casco nivel 2 de más Mira la gráfica ¿Casco nivel 2? Si, arriba Voy Estaba tarde, no? Me llevó la información Si, si, loco, estaba procesando ¿Vos estás arriba? ¿Escuchas un auto? Si ¿Un auto? Me pareció O las bombas, no sé 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 ¿Cerrás puerta? Yo cerré... Ah, no salí yo ¿Cerrás puerta? No salí yo Para mí, va a cerrar para Impala Para mí, vayamos yendo para Impala Va a cerrar... Si Impala o para esa zona Madre... No sé del norte, no sé qué es ¿Quién es el pelotudo que tenemos al lado Que está tirando hace 8 horas Y todavía no lo mataron? Boludo, que se piensa que a lo mejor va a pegar de lejos Callate que recién en la última No sabés lo que me pegaron de lejos Lo tenía, estaba entre los 6 últimos Lo tenía regalado Digo, a este le pongo 4 tiros Pum, tirito, pum, tirito Se dio en media vuelta, me miró Y me puso con una de francotirador Un tiro Me partió en 80 pedazos Me quería matar Lo tenía regalado Y dije, pa, pa Dije, ¿sabés cómo? Me lo como a este Me miró, hizo Tuck Nos vemos Cuidate amigo, dos besitos Si, ahí acá loco que pega Mirá, una moto allá Lo que busqué era moto Si, ojo que no haya uno por acá tirado Si, 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 si Está para el sur, eh ¿Lo escuchás? Si No, 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 no corras con shift, eh No, no Me estoy cubriendo acá Porque quiero buscar el avión Camino con control Camino con control Está a la izquierda mío El avión pasa al este ya Lo vi, lo vi Presteme la atención a este Está... Está por acá Tenías razón Me parece que el de la moto es el chabón, eh Si, olvidate La moto no aparece en el... No vive nada por el sol, boludo No vive nada por el sol, boludo Yo estoy con control caminando, eh Si, si, yo también Lo tenemos demasiado cerca y no sé a dónde Estoy mirando a la primera casa, mirá a la segunda Me estoy fijando en la parte de arriba a ver si está agachado o algo Si, no veo nada, yo Yo tampoco, eh Pero a no confiarse ¿Dónde tiraste? No, está a la izquierda A ver está tirado un fardo o algo Si, pero recién tiró de por acá, eh ¿Dónde está escondido? O... No, está, no le do Simplemente Ahí acabemos la dirección No, no, está ahí Si, no, no, tú No, 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 no Si, no, no, no Si, no, no, no No veo nada Yo tampoco ¿Me tenemos que entrar a la casa? Si, voy a entrar por la puerta 3, 2, 1, 3 Ya la ve Cerremos la puerta cuando entramos Ya cerré Voy arriba Dale Chaleco más 2 Trae granada de humo Esperamos por ahí donde cierra Dale Qué raro, pero este chabón tiene que estar por acá, eh La moto me llamó la atención Capaz que lo quedaron a tiro Se bajó en la moto y lo quedaron a tiro No, si recién lo escuchaste otra vez Mirá, mirá, mirá En el norte, por la calle Veo a 2 Me jodés Pero lejos, lejos viene ¿Los ve? No, porque justo bajé, boludo A ver Norte Venite arriba, mi ventanita la va a ver Hay uno en el 345 Y el otro Lo vi en la persiguiente ¿Estés mirando en el 345? ¿Lo ve arriba de la montaña? Ah, ahí lo vi Muy lejos Demasiada lejos Y había uno más atrás Mirá Mirá el auto Mirá el auto Sí, lo vi Ahí lo están dando a tiro Mirá Volvió el de la montaña y uno atrás del árbol Si, si, si Si, si Chau Si, si Que se curta Nosotros sabemos donde está la moto igual Perro Uno, uno se escondió Mirá Si se nos complica nos vamos a moto Yo lo veo, lo tengo justo en el norte, un poquito a la derecha, debajo del árbol. Sí, sí. ¿A la izquierda? Sí. Ah, uno a la derecha. No, no le pegamos acá. Estamos muy lejos. Ese ruido no fue de allá. Ese ruido es de acá arriba. Sí, pero es más lejos. Sí, pero lo que pasa es que tiene un francotirador, me parece. Yo estoy mirando la otra puerta atrás, ¿eh? Ah, se va a empezar a complicar. Ojalá que cierre para este lado. Tenemos la chance, ¿eh? Pude pasar. Ay, no, ma. ¿Qué? Estamos al lado. Sí, sí, sí. Puede empezar a cerrar para este lado, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos acá? Para mí que sí. Tenemos 1 minuto 50. Cuenta. ¿Crees que nos quedemos vos arriba y ya abajo? Yo te diría luego arriba. ¿Y pero cómo sabemos si nos entra alguien por atrás? Y... se van a escuchar los pasos. ¿Querés que pasemos de casa? No, no. Vamos quedando acá. No, porque nos arriesgamos a que no vean y que sepan dónde estamos. Bueno. Voy arriba acá. Opa. ¿Te tiró? No, no. Se escucha el disparo. Sí, sí. Quedó el vaguito tirado ahí entre las casas atrás de la montaña y los otros dos arriba de la montaña. Los dos están atrás de la montaña. Un error distinto. Qué lindo va a tener un francotirador y cuando se disparan los recarga tiro. Ah, no. Che, uno más ahí ahora. Esperemos. No, mirá que mataron a los dos que estaban arriba. Mirá, allá hay uno nuevo. ¿A dónde? No, yo estoy en el colchón mirando un cuadrito. Donde se... no, no, no. Donde se siguen cagando tiros. Eh, van 18. ¿Puedo abrir la puerta? Sí. La voy a cerrar el pedo. Es más, la vuelvo a cerrar. Están recagando tiros. Escuchame, salimos por abajo y vamos por la izquierda, eh. Dale. Mirá, mirá, acá hay gente. ¿A dónde? Tenemos gente en el 100, en el 100 están cerca. Creo que uno solo, eh. Sí, uno solo. Ah, lo veo. No le tirés. ¿Le tiraste? Son dos, son dos. Son dos, no. Tirate, Z, Z, Z. Está detrás del árbol. Corre. ¿Hacia dónde? Hacia el árbol, donde se escondió del otro lado. Me está disparando. Sí, a mí también. Me está disparando. Sí, a mí también. ¿De dónde me está dando? La concha de su madre. Que no lo veo. Ni... Yo tampoco lo vi. Para mí que venían otros de atrás. A ver. El de la moto. Cámara de la muerte, a ver. Están bien delrats de la moto. Si, tomé a mí. ¿Si? Beata, ¿cómo? Están bien. Hasta la hora, a ver las matas. Que ojete boludo, los dos, boludo. Que ojete boludo, una concha de esa armada. ¿Crees que hagamos uno más? Dale. Si, estaba viendo porque lo quería en un cierre. No, esa arma es así igual, eh. No, pero no, no, el loco, ponele, yo estaba... Si, a mi me pasó lo mismo, a mi me tiraba... En cualquier lado y como que me pegaba. Claro. Hola. Hola. Yo estoy hablando, no me escuchan. ¿Soy escuchar a los bomberos? No. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Y acá cada dos por tres se la ponen cerca de mi casa. ¿Eh? Tengo acá, en Pérez, está la famosa curva de la muerte, patrón. ¿Que le vayamos ahí a la mina? Perdóname, no estaba mirando. Eh... Estamos lejos. Eh, saltemos. Un, dos, tres. Eso es el amarillo, ¿no? Si, si. Yo que sé. Vamos a ver qué pasa. No, abrimos los paracaídas y vamos flotando. No, no, no. No llegás más. Ahí no llegás. ¿Se averizó el paracaídas? Si, si. Si llegás. ¿Lo decís? Eh, mirá. Yo abro. Ya lo abrí. Pero no es una mina, es como la caída de un meteorito. Sí, es como esas minas vistas a cielo abierto. Ah, la mierda, se la pusieron feo, che. Ambulancia, bombero. Oh, qué cagado, boludo. Y, no puedo estar acá... Se llama la curva de la muerte, patrón. Si, si, si. Se viven. No sabía que era por ahí, mirá. Se viven exponiendo. Se de que me hablás, pero no... Ya te dije, yo ni siquiera fui a Rosario. Este... No sé si escuchaste... Sí, habrá escuchado vos, hablo por todo lado. Cuando chocaron los dos colectivos acá, cerca de Rosario. En el trayecto de Pérez a Zavalla. ¿De Pérez a? Zavalla, es el pueblo que sigue. Uff. Ah, a mí esas cosas me ponen re mal. Bueno, acá... Gente que conocí a mí, a padres de amigos míos. Estaban, fallecieron. Ya le comas uno acá, eh. Bueno, yo viajando en la ruta... Vimos un auto que... Con un pelotudo el chabón... Agarra banquina re rápido, viste. Y sabíamos que pareció un loquito el chabón, viste. Y a los kilómetros, boludo... Hasta el brazo del bebé, boludo, vimos. No, no muy... No. No, jodido, jodido. Igual. Pero ustedes frenaron o pasaron y lo vieron. No, no, no. Empezó el tráfico a... O sea, en la ruta empezó a haber tráfico, corte a paso. Acá hay mochila nivel 1. Ahí voy. Empezó a haber tráfico tipo... Sí, pero tráfico... Lento. Lento, viste. Que vos decís, la concha de tu hermana, qué pasó y... Cuando quisimos ver, eh... Murieron todos. No... Llega re chico encima. Desde esa vez... Me acuerdo, porque... Desde esa vez no viajamos nunca más a la noche... Por ruta con mi vieja. Una vez bastó para no querer viajar nunca más. Nosotros... A mí me pasó una vez... Hubo un accidente adelante nuestro. Nosotros no lo llegamos a ver, pero llegamos a... A los dos minutos del choque. Sí. Y ahí sí, paramos. Paramos... No murió nadie, pero una mina se estaba descompensando. Eh... Había un... Flaco que era el acompañante. Flaco... Había roto el asiento, porque era un tipo gordo. Sí. Acá tengo... Casco más 2. A ver. Eh... Tuvimos que... Auxiliar a la gente. Bueno, no auxiliar, pero abrir el auto. No lo podíamos abrir. No, no sabía lo que fue. Ah, esas cosas. Había encima... Justo había un pibito en el asiento de atrás. Y el tipo, digamos, que se fue para atrás con el que rompió el asiento. Le quebró la gamba al pibito. El pibito estaba ahí atrapado, no se podía mover. ¿Sabes? Entonces, entre la desesperación del choque. El pibito que... Al principio... Estaba, digamos, en shock y no sentía nada. Y después cuando empezó a sentir, empezó a los gritos, pero mal. Y no lo podíamos sacar, güey. Qué pejazo, boludo de la concha de tu madre. Ya me mueve, me llega a pasar una así. Y bueno, después con el camión también vi varias cosas. Y es que sí, es... Por esas cosas yo... La verdad que nunca estuve muy... Desesperado por manejar, viste. No, seguro. Mi... Mi sobrino... Mi sobrino falleció a los 22 años por quedarse dormido manejando. Saliendo de laburo, boludo. Imaginate... Mucha gana de notar. No, olvidate. Che, vos te escuchás. Cambiando un poco de tema... Cerró un poco lejos. ¿Dónde está el casco que me dijiste, boludo? Vine acá a buscar el casco. Está marcado. Donde está marcado el mapa. Ah... Arriba la caja, boludo. Buscaba por todos lados y no encontraba. Ah, cerró. No, no, no. Llegamos re tranqui, boludo. Ah, pero estamos... Por eso, vamos moviéndonos. Sí, yo... Salto y... Tiro por la montaña, eh. Y a Pablo me hago otro camino. ¿Sabes que encima la cae? Pensé que no tenía... Itaca. Y me olvidé que tenía esta que tira con la Itaca, como te dije. Oh, mirá, por acá no puedo trepar. Por acá no puedo trepar. Por acá no puedo trepar. No te escuché, ¿cómo? Que tiré la bala del arma que tengo, boludo. Un pelotudo. ¿Qué va a necesitar? La de Itaca. No importa. Igual quiero cambiar esta arma. ¿Cuál? ¿La escopeta? Sí. ¿Eso que tallás una moto no, no? Es un arbusto. Ah, el 305. Más o menos. Cerca del lago. Es un arbusto, ¿no? Sí, un arbusto. Fijazo. ¿Sabes que limité la placa de video y le cuesta ahora cargarle a algunas boludeces? Tengo que esperar hasta que carga. Ah, bueno. A veces pasa igual directamente en el juego, ¿no? Por otra cosa, ¿no? No, no. Yo la limité a 60 FPS porque me tiraba a 120, 115. No. Y bueno, ¿qué pasó? Cuando la limito, me lo limita a 60, pero tarda más en cargar las cosas. Dura. Pero estoy jugando a 44 grados cuando antes jugaba a 75. Sí, bueno, igual hay placas y placas. La surfier que tengo, esta, es bastante calurosa, por así decirlo. Y no le pasa nada, está preparado para eso. No. 40 y pico no es macho. Sí, hasta 80 grados, hasta 80 grados podo jugar bien. Pero es exigir la placa al pedo porque no tengo un monitor gamer. Si tuviese un monitor gamer, digamos, aprovecho lo que la placa labura de más. Sí, pero también la hacéis laburar de más. ¿Sabía? Sí. Sí. Si, por ejemplo, yo tengo un monitor 4K, ¿sabes cómo la estoy haciendo laburada la placa? Sí, sí. No, pero como yo tengo uno que es Full HD. ¿Yo también? No, pero no tira más de 60, pero no tira más de 60 FPS. Sí. Este... Mirá un poquito. Sí, me quemaba igual. De a poquito trotando llegamos a Hessel. Sí, olvidate. Mirá, acá abajo tengo un monitor. Mirá. ¿Dónde nos pone el bug? Lo agarramos, ¿no? ¿Querés seguir trotando? No, lo agarramos y nos metemos en la mitad. Vale, manejamos. No, pero no voy a ir por donde está todo. ¿Te harás rimantes a esas casas y luteamos ahí? No, estaba pensando en agarrar derecho, en alejarme un poco de todo y lutear desde el medio. Dale. No sé, es que creo que vi ahí. Yo creo que si vamos ahí donde te marqué, yo creo que ahí no va a haber nadie, porque pasaba muy lejos el avión de ahí. ¿Sabés que justo...? Ah, bueno, era... No, flashe, flashe que era alguien y era esa moto, boludo. ¿Qué hay arriba del techo? Ah, un tanque de agua. ¿Crees que luteimos acá? Dale. Dale. ¿Aquí anda? Mira. Che, no hay nada. ¿Qué pasó? No hay nada. Acá chaleco nivel 1, pistola... Vendas... Si, acá... Cosas hay... O no vino. El casco nivel 2... Tengo... Agarró unas vendas nomás. El otro día le hice jugar a un loco, al novio de la prima de Sophie. El loco le gusta jugar pero no tiene compu. Un boludo grandote como yo. Quedó re manija con el Pug. Si, a veces pasa. Hay gente que no le gusta nada y hay gente que se queda re verde. No, el loco la agarré así y le puse el juego encima y terminó séptimo y quinto. No pegaba un tiro, te voy a decir la verdad. Mochila más dos acá. Márcame. Me tendría más precisamente acá. Así que, y el loco viste, me diga... Vos sabés que se fue de mi casa y le temblaban las manos de la adrenalina y tenía el loco. Se pegó unos cagazos. ¿A dónde es la mochila por ahí? Ahí. Atrás. Acá. Hay dos juntas. Si no, el loco la adrenalina con la que te deja este juego. Estaba re. Ahí tenemos un chipsito. Ahí tenemos una chata. Me gusta más el chipsito, que te cubre un poquito más. Si, más cerrado. Viene un auto. ¿Dónde? Ah, lo vi. Yo no lo veo. ¿Dónde está? En el 75 lo vi de refil aún. Ah, se metieron en las casas del este. Se está metiendo en las casas. Si, lo veo. Me quedo con vos. ¿Sabés qué podemos hacer? Eh... ¿Qué? Agarrar el jeep y nos vamos. Además, eh... Aparte cerró la... Sirvil. No, no llegaba, boludo. Vení. Corre, corre el chip. Que la flasheguen si lo ven. El humo. Ah, le tiramos el humo y nos vemos. Cuidate, amigo. Es más, ya sabemos que están ahí. Los esperamos acá, si querés. ¿La chata está llenada o como que la chata está acá? Ahí. Sí, cruzada. Para la primer casa. Fecha. Mochila nivel 2. Ah, qué susto me pusiste, boludo. Mira por 4. Che con esta mira por 4. Si tendría un lugarcito arriba, sabés cómo me fui, ¿no? ¿Qué aromas tenés vos? Eh... Una M16 y la S2K esa. Ah, ¿y ponés la M16? Sí, sí, sí. Creo que sí. ¿Salí? Sí, sí, sí. Para ver dónde viene. Estamos ahí nomás, pero... Yo me vengo más para la izquierda para apuntar desde acá. Quedate ahí, eh. Quedate ahí, eh. Sí, yo creo ahí. Sí, sí, creo ahí si vienen para abajo. No veo a nadie, eh. No. Che, ni escapándose. ¿Se habrán quedado en esas casas? Y para mí se quedaron ahí. Lutearon y después salen. O se quedan esperando si viene algún rezagado. ¿Querés que lo hagamos a pie? O querés que... No. Mirá, así que le podemos subir allá arriba. No, no, vení. Metámonos y vamos al medio, vení. Bueno. Ahí viene. ¿Lo escuchás? No, tengo un punto de ruido, pues. Ahí vi, ahí vi. Frenaron. No, siguieron, me parece. No, no, están acá, están acá. No los veo. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Están al lado de la chata. ¿De la nuestra? Sí, sí. Van a entrar a la primera casa. Es uno solo. ¿Te disparo? No. Lo tengo al lado mío. Ahí viene el otro. No, boludo, ¿de dónde me estás tirando? Estaban los dos al lado, boludo. ¿Qué pijazo? La concha de mi madre. No lo vi. Confiaba en que estaban los dos del mismo lado. Ahí, ahí lo viste. ¿Te está apuntando? A la derecha, boludo. Estoy muerto allí. Venía mirando para el otro lado, boludo. Pues escuché arriba a la izquierda. Me pasó exactamente lo mismo, boludo. Y me hizo exactamente lo mismo. Qué manija, la concha de mi madre, boludo. ¿Vamos a un counter? Dale, como quiera. Ahí Galú justo me escribió. A ver. Pero Dale, todavía quiere jugar al PUD. Si me contesta. Voy entrando en el counter por las dudas. Bueno, entonces salgo.